...duda, que lo que ves, nosotros tenemos aquí la cajita de dudas Sí Sí, porque mirá, yo creo que tenemos dudas, porque cuando sembramos alguna certeza después no es cierto No es cierto, siempre con buena fe ¿Qué duda? Duda, la que tenemos, porque sabés que pasa a mí, después nosotros decimos, sí, ta, 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 ta Se llama, sí, 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 sí Entonces mejor que dejémoslo en duda En duda, viste que el otro día sembramos una y el final suerte que nos dijimos ¿Qué hice caso a vos? ¿No se separaron? ¿De una separación que no se había separado? No, se había separado, por eso O por lo menos por ahora Por eso, después otras cosas que pensíamos que eran ciertas que no Eva, ¿qué va a ser? Mirá, después nos puede pasar que florezca lindo Como nos ha florecido Alguna cosa que nos dio, que se confirmó, pero pocas Y después acá, las que nosotros... Vení, acércate, por favor Vení, porque vos también Porque eso vuela que tiene que ser Honestidad ante todo De la jardinería Dale, dale Sí, pero quedás muy amajito ahí No, está bien No, está bien No, es hermoso Bueno, voy a ir sembrando porque ella es conocida por todos Sí Y por todas Sí, muy famosa Muy famosa Actriz, cantante, bailarina Muy completa Muy completa Muy querida Más o menos No Eso es muy querida En discusión Y tiene un vínculo duradero, sólido Está en pareja hace mucho tiempo Que es mucho tiempo Y se merecía un buen amor Se merecía un buen amor porque muy sufrida Muy sufrida Pero después hace una canción Con todo hace una canción Sí, ella capitaliza Capitaliza toda Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Exacto Ella es re ese ejemplo No, ella quiere Resulta ser No, pero podría hacerlo perfectamente porque es muy talentosa Resulta ser que el novio de ella Que es un poco famoso ya Sí Por ella ¿O no? ¿Sigo metiendo? ¿Va a ser como un árbol? Por ella es famoso Es famoso por ella Metele dudas Por carácter transitivo Por carácter transitivo Y antes por otra también Claro Poco más Pero más por ella Más por ella Más por ella Se hizo famoso por carácter transitivo Y resulta ser que parece que él anda charlando Y anda contando Ah ¿Qué? Estoy gastando todas las semillas No pongo más Porque parece que él anda contando Que bueno, que este año no Porque ya va a sacar un disco Ah Y que está trabajando mucho Pero que el año que viene Bueno, pero son todos hits igual Dos días Dos días son hits El año que viene van a buscar ser papás Que es una noticia hermosa Que nos encanta dar Porque siempre ustedes hablan de separación Es lo que vamos a sembrar Vamos a sembrar esto Que es una certeza porque él lo anda contando Anda contando Después hay que ver quién le gana Le van a buscar Le van a escribirle la siguiente Quieren quedar de encargue Quieren quedar de encargue Esa va a quedar cruesa Si Dios quiere La Virgen acompaña Porque el que le anda contando A su grupo de amigos Que quiere ser papá Porque está muy enamorado Es Tuma Paleiro Con Jimena Varón Y esto es una pata ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que soy al final mi amiga Que tanto me querría Me engañaba Yo confiándole Tanto dolor ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Por eso tuvo tantos lanzamientos de hitazos Y va a estar con mucho, mucho laburo Seguro haya presentaciones y demás Pero Tuma, Matu Paleiro Le contó a su grupo de amigos más íntimos Que realmente tiene muchas ganas de ser papás Él tiene una mega relación con Momo El hijo de Jimena Y si Dios quiere El año que viene Le escriben la cartita La Cigüeña París ¡Ay, qué bonito! ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga Que tanto me querían ¿Qué se le ve? Ojalá Si ellos quieren Obvio Pero no quieran Se triunfa el amor siempre Y aparte el embarazo siempre es una cosa que Perdimos anticipación Sí En algún momento Si Dios quiere va a suceder A ella se la ve súper feliz Y es una pareja hermosa Así que ojalá Un buen amor Es un día muy especial ¡Gracias!